La compañía Remedé hasta la unión del río que baja porque todo el estero está contaminado. Se ve que a mí hasta ganado se me murió, se me murió ganado, se me murió chanchos, gallinas, todo lo que hay al paso, porque el agua no solo viene agua contaminada, viene agua con qué químicos será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!